Hola, mi nombre es María Alejandra Cardoso y me encuentro con mi compañero Santiago Rosero y somos practicantes del CAPS. En el consultorio de atención psicosocial del programa de psicología de la Universidad de Iceso, nos interesa el tema de la salud mental en pacientes con diagnóstico psiquiátrico, para poder brindar un acompañamiento durante el confinamiento causado por el COVID 19. Según la Organización Mundial de la Salud, un trastorno o enfermedad mental es una alteración de tipo emocional, cognitivo y o comportamental, en el que quedan afectados procesos psicológicos básicos como la emoción, la cognición, la conducta, el lenguaje, entre otros. Santiago, ¿es posible que el sufrimiento mental de las personas con estos diagnósticos incremente debido a la situación actual? Sí, claro. Los pacientes con diagnósticos previos de enfermedad mental parecen presentar un aumento en el impacto psicológico después de sucesos como pandemias, por lo que pueden requerir un soporte asistencial adicional durante esta situación. Vale, ¿qué nos recomendarías para acompañar a nuestros allegados que tienen algún diagnóstico psiquiátrico? Pues es importante que se aseguren de que sus allegados no suspendan ni modifiquen las dosis de los tratamientos farmacológicos, a menos que el médico psiquiatra así lo indique. Además, es bueno establecer hábitos de cuidado físico para mantener un adecuado estado de salud, garantizando un sueño reparador, una alimentación regular y momentos de ejercicio. Entiendo que también es necesario que los pacientes puedan adecuar su rutina diaria ante las nuevas medidas para buscar actividades físicas y lúdicas que los ayuden a distraerse y alejarse de noticias sobre el virus. Claro, es vital que puedan seguir en contacto regular con familiares y amigos, que los puedan apoyar en momentos de estrés o crisis, trabajando en respuestas rápidas que ayuden a la persona a estabilizarse, identificando la pertinencia de contactar con psiquiatría o psicología de ser necesario. Por último, es importante resaltar que su condición puede ser tratada y que siguiendo las recomendaciones de los profesionales de la salud mental, será posible construir un modo singular de continuar con su vida. Vale, Santiago. Muchas gracias por compartirnos estas recomendaciones sobre la salud mental de pacientes con diagnósticos psiquiatría.